En dos municipios del Valle fueron entregados escenarios deportivos que permitirán dinamizar el deporte en dos poblaciones. Carlos Felipe López, gerente de Indervalle, exhortó a las comunidades a tener sentido de pertenencia por los escenarios. En el municipio de Roldanillo, el Instituto Departamental del Deporte entregó obras de adecuación en la cancha sintética en el parque recreacional y el encerramiento de la cancha de fútbol ubicada en la calle Séptima entre carreras Primera y Segunda Norte. Sí, de verdad que hoy Roldanillo se viene totalmente fortalecido con un sinnúmero de obras de infraestructura deportiva que marcan la diferencia para el desarrollo deportivo, un alojamiento de pesas, una cancha sintética en el parque recreacional, un parque recreativo en el corregimiento del Palmar. Digamos que todo esto son obras de infraestructura que benefician a la comunidad, pero por supuesto que van encaminados a lo que hemos hecho a través de Valle Oropuro para seguir fortaleciendo el deporte a nivel departamental. Indervalle hizo entrega además en el municipio de San Pedro, centro del Valle, de la adecuación de la primera fase del estadio y la construcción del parque biosaludable. Sí, en San Pedro estamos haciendo la cancha de huaqueros, que estará próximamente ya en inicio de obra, la de San José, que es una inversión también bastante amplia, y estamos haciendo la cancha de fútbol, que es totalmente en grama, prácticamente un estadio, con una inversión bastante amplia, pero que va a permitir el desarrollo deportivo de esta disciplina que viene teniendo un gran ascenso para el municipio. El titular de la cartera del deporte en el departamento extendió la invitación a las comunidades de estos dos municipios a cuidar los escenarios deportivos entregados por la gobernación del Valle. ¡Gracias!